¿Cómo pueden ustedes hablar de la ley de SIFT, muchachos? En realidad no es una ley en el sentido matemático del término, más bien es una observación empírica que desarrolló Kingsley SIFT, un lingüista de la Universidad de Harvard. Aquí tienen la página en Wikipedia donde viene ilustrado. Pero es sumamente interesante porque todas las observaciones posteriores en lenguajes han confirmado esta observación, esta ley de SIFT. ¿Qué nos dice esta ley? Que la frecuencia con la que se utilizan las palabras en cualquier lengua hablada o en cualquier lengua escrita siempre cumple con una distribución que es proporcional a una serie de potencias. Es decir, por ponerles un ejemplo, si la primera palabra se utiliza mil veces, la segunda su frecuencia va a ser 1 sobre 2, la tercera su frecuencia va a ser 1 sobre 3, la cuarta va a ser 1 sobre 4 y así consecutivamente. Les invito a que lean esto, pero lo que es mucho más importante, les invito a que lo comprobemos. Fíjense lo que hice en nuestra hoja de Gnime. Tomé el Sorter que habíamos utilizado para nuestro ejercicio anterior y ahora le agregué un nodo que se llama Line Plot. Lo conocemos, es para elaborar gráficas de líneas. Y conecté el Sorter, que nos ordenó las frecuencias de menor a mayor, con el Line Plot. Configuré el Line Plot simplemente diciéndole que utilice el identificador de renglón, o sea, las palabras como indicadores en el eje de las X y la frecuencia o conteo como valor en el eje de las Y. Entonces, no es ninguna sorpresa que esto nos va a crear una gráfica de líneas. La sorpresa es el tipo de gráfica de líneas que nos va a crear. ¿Se mostrará la ley de Shift? Vamos a comprobarlo. Recuerden, si la ley de Shift se cumple, lo que esperamos encontrar es la típica gráfica potencial, que cae primero de una manera muy rápida y luego se vuelve asintótica con el eje de las X. En este caso, asintótica con un valor de 1, es decir, al menos aparecen las palabras una vez en el texto. Vamos a ver si se cumple. Recuerden que a este texto lo hemos podado, le hemos quitado algunas palabras. Miren qué bonito está. Miren cómo la curva cumple religiosamente. No alcanzamos a ver aquí todas las palabras porque se enciman, no importa. Y podemos ver aquí algunas irregularidades, probablemente por las palabras que filtramos. Entonces, esta frecuencia que tenemos por acá arriba, por encima de 25.000, es la frecuencia de la palabra WI, que fue la que más encontramos. Luego vendrá la segunda, la tercera, y aquí, aproximándonos, aquí solamente grafiqué, creo recordar que las 500 primeras o las 200 primeras, por el simple hecho de que no caben todas en la gráfica, pero lo que estamos viendo aquí es que tiene la forma de una serie de potencias. Voy a checar cuántas fueron las que grafiqué porque la verdad es que no lo recuerdo. No, fueron las 100 primeras palabras. Claro, lo interesante sería hacerlo para todos los miles de palabras que nos proporciona los discursos de Obama. La verdad es que KNIME no es demasiado bueno haciendo este tipo de ajustes de curvas. Lo hacen muy bien con las líneas rectas, pero no hay buenos nodos para hacerlo con la exponencial, con la logarítmica, con la serie de potencias. Así que aquí recurría a un truco. Coloqué un escritor de archivos CSV, un CSV Writer, y lo configuré para que en la misma carpeta donde tenga los discursos de Obama, me guarde un archivo llamado shift.csv, que luego puedo importar en la hoja de cálculo para ahí hacer el ajuste de curvas como hemos aprendido. Ya lo tengo grabado, importé el archivo en mi hoja de cálculo. Recuerden que yo utilizo LibreOffice, pero hubiera sido básicamente lo mismo hacerlo con Excel o con las hojas de cálculo de Google. Y aquí sí, aquí tengo graficadas las 25.000 palabras que aparecen. Miren cómo se ve la curva, miren la enorme asíntota. Aquí están los datos, ¿no? La primera palabra, 25.320. La segunda, 18.843. La tercera, 15.332. Lo que nos dice shift es que esto debería de tener una distribución potencial. Así que di doble clic en la gráfica, seleccione los puntos, de clic al botón derecho, agregar línea de tendencia, escogí una exponencial, y aquí tienen ustedes, con un coeficiente de determinación de .9692, que es altísimo, tenemos Y igual a, que es 11.943.744.66 por X elevado a, y aquí viene la parte importante de la serie, menos 1.6216. Elevar a la menos, X a la menos 1.6216 es lo mismo que decir que tenemos 1 sobre X elevado a la 1.6216. La ley de Sip nos decía que esa potencia generalmente era mayor que 1. Y efectivamente, aquí lo podemos comprobar. Es decir que nosotros, si sabemos qué posición de palabra ocupa en el listado de Obama una palabra, valga la redundancia, podemos calcular la frecuencia con la que aparece en el texto. Así que hemos demostrado que estos discursos cumplen con la ley de Sip.